Hola chicas, buenas noches aquí con esta luna creciente que está empezando a crecer. Estoy preparando la maceta con los cactus, estoy haciendo aquí un agujerito, porque de estas tengo montones. Recuerden que los cactus nunca se deberían de tener dentro de casa, si no fuera en una terraza, en un jardín, en una ventana, pero nunca, nunca dentro de casa, que os quede bien claro. Y estoy haciendo aquí unos enterramientos, para gente que me lo ha pedido, a ver si puedo quitar esto de aquí, porque no pueden haber cosas malas. ¿Lo están viendo? Esto lo hago yo. Cuidado, no se te, no se pinche. Es igual. Y aquí hago yo unos agujeritos. Ay Dios mío, se me pinche. Tenga cuidado. Aquí se hacen unos agujeros, y aquí voy metiendo yo, y aquí en algunos, gente que nos cae mal, que les hace la vida imposible a mis suscriptoras por los entierros. Al hoyo. Al hoyo. Al hoyito, bien preparado, con mis fórmulas especiales, para que ustedes lo pidan, si quieren. Bueno. Mañana va a haber directo, chicas. Mañana va a haber directo. Lo veo en manos, y antes re, a tres. ¿Lo ves? Y después, se pone de esto, que es una especie de trevo rosado. ¿Lo están viendo? Sí. Lo pongo aquí para que vean si lo ven. Que es venenoso. Que azules tienen el asunto. Sí, que esto es malo para, es bueno para los enemigos. Se entierra, al lado de los cactus, que es una cosa buena. Los cactus son bonitos. Los que no son buenos, los que van enterrados. Eso, se los digo de la de tres. ¿Lo ves? Y voy haciendo más agujeros. Por aquí, porque estas las tengo yo preparadas, para cuando... ¿Lo ves? Voy sacando, y haciendo bastante, para meter tres o cuatro. Hasta cinco puedo meter en estas, diez. De estas tengo montones preparadas, para la gente, jefes malos, amigos malos, zorras, zorros, de todo. De todo lo que hay por ahí, todo lo meto aquí, para que se vayan enterando que las cosas se les van a parar en seco. Ahí están, preciosos. Para los entierros. Ustedes, con pedírmelo, tienen de sobra. Los cactus siempre son el poderío de... He hecho otros que son diferentes, que son gigantes, pero eso los tengo que ir a hacer en otro sitio. En el exterior. En el exterior, porque son gigantes. Y ahí, con un cuchillo los entierro también, pero dentro del cactus. Pero esto ya le cierra la puerta a los enemigos. No hay brujas sin gato negro. Hola, Duque. Mira cómo le huele lo que voy a hacer. Hola, Duque. Hola, hola. Hola, Cata. Hola. Para que vean lo que pasa cuando se hacen estas cosas, que vienen todos. Pero bueno, vinieron todos a ver. Y el go, uy. Oye, cuando... Así que me huelen lo que voy a hacer. Hola. Vean al trazo. A ver, ¿lo ves? Ya está enterrado. Y ahora se queda toda la noche. Se queda toda la noche bajo el influjo de la luna creciente. Y esto, no lo desentierro hasta que la persona me diga, oye, ¿me va bien? Si has ido la desgraciada, el desgraciado, la... Se han separado fulanito, se han separado... Menganita, ¿sabes? Esto es brutal. Brutal. Me encanta. Un día se los entra. ¡Uy, me piqué! Pero es brutal. Es divino. Este, pero este es el que más poder tiene. Este es el que utilizábamos la brúa de hace años. Mi abuela, mi bisabuela. ¿Es el más pica? El que más pica, sí, pero es el más poder que tiene. De hecho, el vudú, a veces se utiliza en este tipo de espinas. Se cogen así, en vez de alfileres. Claro. Sí. Se pueden utilizar las espinas. Chamanas, los chamanes utilizaban... A pinchar. Estas no, estas son más... Y estas... Yo tengo... Mire esta aquí, chiquitita. Pero todo esto le va a dar al enemigo un corte. Este, este, este. Este es un chiquitito. Bueno, el chiquitito no ha crecido. Ha crecido, van creciendo. Sí. Y así vamos haciendo esto cada noche, porque yo tengo muchísimos cactus al exterior. Al exterior. Oye, no se peleen. Bueno, chicas y chicas, voy a seguir haciendo trabajo. Y recuerden que mañana hay directo. ¿Vale? Vale, vale. Venga, los quiero a todos y todos. Perdonen por las manos. Las tengo llenas de tierra, pero qué brujas no se llenan de tierra. Ay, señor. Venga, las quiero. Chao, chao. Chao. Chilo. Chao. 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 Chao.